Lo que nunca pensaste, lo que nunca imaginaste de Bonais, las más deliciosas, crocantes, irresistibles, ¡Crispetas! Pum, pum, pompetas, pum, 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 crispetas Cuando quieras disfrutar y tu hambre calmar, no importa el lugar, vamos todos a probar Hay de caramelo y hay de mantequilla, te encantarán, te fascinarán Son deliciosas, crispetas gigantes, irresistibles, no como las demás Son más crocantes para tu hambre, ya no podrás parar con Pumpetas Pop Nuevas Pumpetas, las más deliciosas, crispetas, bañadas con caramelo y mantequilla Vienen listas para que te las comas cuando quieras y por solo 500 pesos Pumpetas, deliciosísimas Pumpetas Pop